Los flamantes protagonistas de este audio serían el exgerente de infraestructura del gobierno regional de Junín, hoy prófugo de la justicia y el actual presidente de la Cámara de Comercio de Huancayo, Marlon Aguirre. Si bien este audio no revela un presunto acto de corrupción, sí confirmaría los estrechos lazos entre Junín Sostenible y el señor César Combina Salvatierra, ex candidato regional que fue Vox Populi durante la campaña electoral que a toda costa intentaba desligarse. Te digo el tema, estamos armando el Dream Team del equipo de Combina, Sin embargo, una mala jugada de parte de estos personajes políticos lo condenaría. Vejarano Rivera fue fundador y presidente de la Cámara de Comercio de Huancayo, la cual es dirigida por su amigo Marlon Aguirre, según este audio, a quien recomienda el comité ejecutivo para conformar el Dream Team de Combina desde la clandestinidad. Pero no contábamos con la peculiar interpretación de Marlon Aguirre, que nos daría tras una entrevista vía telefónica para esta noche con Erzo. ¿Quién dice no recordar cuándo se habría grabado la llamada ni por quién? Sin embargo, minutos después, detrás del hilo telefónico, refiere que fue la semana pasada, mientras se encontraba en la capital por gestiones de la Cámara de Comercio, que coincidió casualmente con la llamada del exgerente regional para reunirse con él. ¿Me puede, no sé, decir en qué fecha se ha grabado este o se habría dado esta conversación? Ignoro, señorita. ¿Pero usted sí ha tenido la conversación con el señor Vejarano recientemente? Claro, fue la semana anterior, señorita. ¿Este audio se trataría de la semana pasada en todo caso? Sí, yo estaba en viaje en vino, señorita. ¿Usted se ha podido reunir con el señor Vejarano en la ciudad de Lima? Porque tenemos entendido que usted ha estado... Yo estaba en Lima, y estaba en Lima por gestiones de Cámara de Comercio. Asimismo, niega que haya pactado un encuentro, pero escuche el audio y juzgue a continuación. ¿A qué hora, ingeniero? Mira, yo creo que puede ser plan de las 3, 2 o 3 de la tarde, ¿te parece? Bien. ¿Ya dije con unos busquecitos? Ya, entonces mira, los embocados, ¿te parece la Rambla de Javier Prado o el Jockey? Justo le quería decir eso. Mi sitio favorito, la Rambla de Javier Prado. Pero yo no he pactado en ninguna sitio, como señor Vejarano, como se escucha en el audio, él pacta un sitio en la Javier Prado, en la Rambla, pero... Usted no se llega a encontrar. No se llega a encontrar, señorita.